Los materiales que vamos a necesitar van a ser dos tubos de PVC de cualquier pulgada. Yo los tengo de 4 pulgadas, pero puede ser igual de 3, pero siento que sea muy chiquito. Así que vamos a necesitar dos tubos de 1 metro, de 1 metro 20, dependiendo de cómo lo quieran hacer. De 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, de lo que quieran. También vamos a ocupar dos codos de 90 grados para 4 pulgadas o 2 pulgadas que necesiten. También vamos a necesitar cuatro codos de 45 grados, dos tapas y una lija. Vamos a empezar con el comedero para perro y para eso vamos a necesitar estos materiales. Vamos a empezar lijando las dos partes del tubo. Vamos a cortarle al tubo de 90, vamos a cortarle esta tapa. Una vez que ya la terminamos por toda la tapa, vamos a proceder igual a lijarlo. El tubo de 1 metro de lo que le quieran vamos a proceder y le vamos a cortar unos 10 centímetros. Luego vamos a proceder a unirlos, vamos a poner primero el codos de 45 en la parte de abajo y vamos a usar la parte que cortamos para meterla aquí, que sea como un conector. Y después vamos a colocar el codos de 90 grados que cortamos la boca. Luego vamos a colocar otro tubo de 45, bueno otro codos de 45 en la parte de arriba y le vamos a colocar la tapa. Una vez que ya queda así armado, vamos a proceder a pegar estos tubos para que no se vayan a despegar al momento de que los perros se estén comiendo. Una vez que ya hayamos terminado el comedero de croquetas, vamos a empezar a hacer lo que es el del agua, pero algo muy importante es que en vez de que sean de 45 grados, vamos a cambiar uno de 45 grados por uno de 90, porque con 45 grados se saldría el agua. Y entonces vamos a proceder a hacer lo mismo, al tubo de 1 metro vamos a cortarle un pedazo para poder hacer lo mío. Y entonces vamos a empezar poniéndole uno de 90, ya después de que las dos partes estén iniciadas vamos a poner uno de 90 y vamos a ponerle el tubo, vamos a ponerle el tubo para que sea la unión y después vamos a ponerle otro de 90 para que quede algo más o menos así y el agua no se salga. Y en la parte de arriba vamos a poner uno de 45 para que sea la tapa, posteriormente a su tapa y así es como debería quedarles el del agua, vamos a proceder a pegarlo con el resistor y ahorita vamos a ver cómo terminan los dos. Así es como se ven ya pegados los dos comederos, ahora vamos a proceder a pintarlos. Cada quien puede pintar como quiera su comedero, puede hacerlo a su gusto, así que vamos a decorarlo y ahorita vemos cómo quedan. Así es como quedan los comederos, la verdad es que se ven un poco mal porque no los pintamos muy bien, pero bueno la intención es lo que cuenta, ahorita vamos a llevarlos, los vamos a llevar a colocar, vamos a comprar croquetas, le vamos a echar agua y ahorita vemos dónde los colocamos. ¡Gracias!